En el ocaso de su vida útil, el vertedero Los Laureles, llena de jugos de basura al río Santiago. Frente al fraccionamiento Parques El Triunfo en el municipio de El Salto, hay una planicie campestre que se convirtió en el basurero de Guadalajara. Ahí, inamovible, se ve el relleno sanitario Los Laureles, creado en 1995 y administrado por la controversial empresa Capsa Eical. Tras la presión de activistas y habitantes de ese municipio, en julio de 2020, el gobierno de Jalisco acordó reubicar y cerrar el basurero, pero según documentos que están en poder de señal informativa, el panorama es otro. El vertedero está lejos de cerrar y los planes de rehabilitación y abandono están inactivos. Por si fuera poco, el camarógrafo Juan Luis Hernández captó cómo una de las mangueras delixiviados que desembocan en el arroyo San Pedro y que además se conecta con el río Santiago, expusa al viento residuos tóxicos sin control, más de dos décadas sin solución a la basura de Guadalajara. Lo que hoy vemos son 15.523.310 toneladas acumuladas desde 1995 que siguen ahí, rodeadas de plantación de maíz y a solo 10 kilómetros de una zona habitacional. El canal pluvial de elixiviados o jugos de basura va a dar al río Santiago y el tratamiento de desechos tóxicos como cadmio, zinc y plomo se deriva a Agua Prieta, una planta tratadora que no está habilitada para el saneamiento de metales pesados. Pero ¿qué dijo el gobernador en 2019? Aquí su mensaje en redes sociales. Ha iniciado formalmente el proceso de cierre del vertedero de los laureles. Primero porque ya tomamos la decisión de que se negó la solicitud de ampliación de los laureles y a partir de que se tomó esta primera definición y de que la empresa CAPSA se ha desistido en su solicitud de ampliación, inicia ya formalmente este proceso. Anunciar el cierre de laureles no es cualquier cosa. Tenemos por supuesto que garantizar que la basura de toda la ciudad siga teniendo un lugar en donde ser dispuesta de manera final y por ello el proceso va a llevar todavía algunos meses, 24 meses de transición, pero a partir de este momento inicia ya formalmente el proceso de cierre. Vamos a tener que recuperar el sitio para que no represente riesgos para la salud de la población. Va a llevar un tiempo todo este proceso, pero creo que hoy es importante que la gente sepa que se ha tomado esta decisión y reconocerle a los presidentes municipales su gestión, el haber levantado la voz por toda la población que había tenido esta demanda por tanto tiempo. En un documento enviado desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, CEMADET, a la empresa CAPSA EICAL Guadalajara SADCB, que ésta recibió el 23 de julio de 2020, se lee el cronograma de entrega de informes sobre el plan de cierre, que hoy se advierte lejano. En agosto de 2021 se entregaría el informe séptimo y para entonces el relleno sanitario Los Laureles ya debería estar cerrado, pero según las imágenes captadas este sábado 7 de agosto, aún sigue activo y con descarga de camiones. Entre las páginas 10 y 11 del oficio que la CEMADET entregó a CAPSA, se especifica que, aunque algunos estudios pueden demorar, esto no modifica en ningún sentido la condición para la conclusión del cierre, programado en septiembre de 2021, es decir, en un mes. Incumplen compromisos para cerrar. En otro documento enviado a esta reportera se conoce el informe de mayo-junio de este año, que CAPSA le entregó a Débora Lucero Sobarzo, gerente de Seguridad, Medio Ambiente e Higiene de la CEMADET, donde se le reporta un cumplimiento al 33% de los compromisos adquiridos para el cierre. Sin embargo, para estas fechas todavía se reconocen amplios retrasos en el manejo del biogás que resulta de la descomposición de la basura, es decir, de la toxicidad en el aire. Precisamente, en la página 4 del informe de CAPSA se lee que se hicieron 185 viajes de pipa para la recolección de 2.337 metros cúbicos de residuos líquidos a la planta Agua Prieta. También reportan que se plantaron 49 troncos de mezquita y huizache como actividad de amortiguamiento o reparación, lo que no guarda ninguna proporción real entre la dimensión del relleno los laureles, con lo que representan menos de 50 árboles. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Jader Ramírez, Señal Informativa.